La noche tendrá continuidad en el Florencio López. El Florencio López tiene esa mística a la que nuestros jóvenes músicos siempre quieren llegar. Vienen de realizar los principales circuitos peñeros de la capital y también del interior. Tienen una fuerza juvenil especial y particular la que hoy traen a este escenario. Señoras y señores, con el corazón recibamos a ellos que traen ecos, ecos del monte. Música Porque vino con espinas de calcitos hice tierra, fui remenando mi suerte, fui creciendo a mi manera. Música Aprendí de la pobreza como a rubiar mi destino, junto a las aves del monte empecé a soltar el destino. Música 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 Yo nací para cantar, así me parió mi madre. Mi complacer de callar cuando el corazón se pare. Música 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 Felicia, soy de mi suerte, de vivir lo que he vivido. Y que mi canto le guste, seré siempre agradecido. Y de mi colchón, el hombro le iré a mi sombrero. En mi sueño, el canto le he volado de mi pueblo. Música Sigue, 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 sigue. Música Se escucha en el monte, la sabe trinar Concierto de chuña, por el opacar Me ponga el garrobo, dulce pa' yapear En mi baila de oro, dueño de un lugar Remonte mis penas, vivo el que crepí Cantando mi suerte, hace de vivir Manito, 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 manito Me lincha mi moro en el partizal Lo encito en la tarde y me pongo a copiar Soy acostumbrado a la soledad Me adejo en la planta, pero no amistad Eso es cierto Siempre en mi guitarra, junto al corazón Me cantó la vida y también al amor Remonte mis penas, vivo el que crepí Cantando mi suerte, hace de vivir Yo tengo un rancho quiollo, escondido medio el monte Bajar la vista mi apero, mi colento y guardamontes ¡Sí, señor! ¡Ay, dale, pico y barra, querido! También un salino a Sancocho, pecheador de vigalares Increíble para las carreras y guardarse en los calares ¡A esa carrera! ¡A esa carrera! ¡A la carrera, mi hermano! ¡Hum! ¡Hua! Mi corazón muy bien sin vao, mi debía de un negro vero No diera en esta abraza, no diera por todos mis parteros Un gancho de tecla negra, patilla para el fogón, donde siempre canto contra para la dueña de mi amor. Los torredos cantan a dúo, las calandres y sorzales, la escena negra, la sienta y el día de este porales. ¡Antropel, levantario! Yo tengo un poco en el treno, pa' cuando llegue el invierno, son buenos pa' las majanes, la por demás quinquillero. ¡Antropel, levantario! Soy muy feliz donde vivo, siento que nada me pasa. En el bote que me atuñaré con detrás la chara, mi rancho de tecla negra, patilla para el fogón, donde siempre canto contra para la dueña de mi amor. Baila, chiquita, no se quede. ¡Fuera, f выход, huera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! Escuché esta melodía en tiempo de mi niñez Era flor de chacaré, el derecho y el revés No tenía ritmo fijo, era rica por demás Orejando despedido cualquier hombre de señal Vaya queriendo, me pudo, me pudo El guitarro puñadita con Moreno la entonó Como quejo de acordeón, pura y neto, no sigo No se apure en guitarro, que mi fue de reciclar Que de tanto va a salir y así termina la verdad Buenas noches, piranet Buenas noches, mi gente linda Qué bendición estar aquí, por Dios Qué lindo Muchísimas gracias a la comisión Muchísimas gracias al señor intendente También por siempre tenernos en cuenta Estamos con el corazón repleto de felicidad A mi familia que anda por ahí A mi viejo, al manager A todos, a todos Queremos invitarle a un amigo Estamos cortitos de tiempo Vení los curales canos hermanos El creador y dueño de Olor a Monte Veníte hermano, cantemos la chacarera Fuerte el aplauso che para el amigo de los curales canos Buenas noches, piranet, señores ¿Está queriendo? Que se venga la chacarera bien chaqueña, señores Arriba, piranet Una vueltita más Y las manos, las manos Todas las manos Todas las manos Viene Antes que salga el sol Ya se atiza Un derrapa Rega las tortillas Atropella el jornal en el campo Las charatas ya sueltan su calco La retosa, el vagual, el balanchivas Y el ritual de coquear Me da vida Soy rigor y al galojo del chaco Fue el que hacer firme como el quebracho Que se venga la segundita y llena el palo del fondo Y las manos, todas las manos Todas las manos Viene Silbando pal con árbol dispuesto A enlazar al cerril Estás copiando la tarde se escucha Un cancierto del oro reputa Soy Rigor y Algalobo del Chaco Parque a ser firme como el quebracho Sí señor, muchísimas gracias Gracias a todos los barras ¿Les gustan los chavameos o no? ¿No se escuchan? ¿Cómo dice maestro? ¡Saco caíse! ¡Bailad a la chivita lo que querés! ¡Pechito con pechito! ¡Bailad a la chivita lo que querés! ¡Sí guachito! ¡Sí guachito! Oh, Gatiao, mi buen amigo y compañero, tu hueso blanqueando está, y mis recuerdos se van, como se fue esa pueblera. ¡Sapuca y Tirané! ¡Ay, nada, la gusta y querido hermano! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Cuando necesites amor! Y como dice Che, me contaron, que tu novio es un rico, que te compra vestidos nuevos, cada fin de semana. Ustedes dicen, ¿cómo dice? Que te vienes. Con ala que brillaste, y un corazón de oro, que lo llevas colgado en el pecho. Sin embargo, yo nunca te di nada, solo rosa de mi alma, y mil letras que se hicieron, canción. Y si su auto vale más que yo, que te haga feliz, si lo peluche que te regaló, te hace sentir mujer. Y sin su lujo te da comprensión, cuando necesites amor. Yo tenía un amigo que se hacía el calavera, anda con cualquiera que aceptaba la propuesta. Era comentario del barrio y los amigos, porque a cada rato cambiaba de nido. Porque a cada rato cambiaba de nido. Pero todo mal que uno hace en la tierra, tarde o temprano aquí lo tienes que pagar. El destino un día le pasó la molesta, la que tanto amaba lo vino a engañar. 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 Chicos, por venir a engañar este escenario maravilloso que tenemos aquí en Pirané en esta noche. Muchas gracias. Llévense a Formosa Capital el cariño de un pueblo que los ha recibido con aplausos. Muchas gracias.